Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y comenzamos con un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, venimos caminando aquí sobre Manuel González voy a ir a comprar algo para desayunar me voy a invitar un tamal a huevo como quien dice y si a lo mejor estoy muy a contraluz y no me vea pero pues pinche sol no lo puedo cambiar de lugar verdad entonces ya nos chingamos, como quien dice vamos a desayunar algo, después vamos a ajustar el pendejo espejo de este idiota que se volvió a desajustar y básicamente no les había subido nada porque para grabar un vlog hay que tener demasiadas ganas de hacerlo si me explicó, hay que estar con ánimos de hacerlo y la neta, he tenido un chingo de hueva y pues no no he grabado nada no seas mentiroso wey, estabas de pinche chacha no es cierto no, y aparte pues también había tenido un poco de trabajo que se había juntado unos micros y justamente los micros del canal también entonces pues ya, no vamos a ir a comprar algo y ahorita que regresemos pues ya les grabaré algo, sale pues vamos enseguida a chaquetos pues bueno queridos atascados, ahorita estamos aquí afuera de la Bremen acompañó a mi hermano porque vino a comprarle su regalo a mi cuñada ya saben chocolates y eso, por lo del 14 nada es que ayer 14 pues él no pudo comprarle nada porque pues no pagaron hasta el día de hoy entonces pues hasta hoy le salió el pago y pues hasta hoy pudo comprarle su regalito aunque sabemos que pues eso no es muy importante lo que importa pues realmente es pasártela con tu ser querido entonces, pero está chido el detalle ahorita vamos a ir, estamos aquí en la Bremen vamos a comprar eso vamos a ir a buscar un tornillo para la moto de mi hermano que le hace falta a ver si lo encontramos y vamos a ir a comprar lo que vamos a comer el día de hoy que vamos a ir a comer pollo rostizado del pollo feliz no sé por qué se llama pollo feliz no me imagino que ese pollo antes de morir sea feliz la verdad pero bueno entonces este, venimos en la moto justamente y pues está chido ¿no? les digo que en un rato más ya vamos a a ir por las cosas para ir a comer terminamos de comer y yo creo que voy a tirar a ver una película o algo así y bueno probablemente a las 7 vaya con el con DJ Anubis un rato que debe estar por allá con él un ratito estamos esperando nada más a que lo atienda a que pida lo que va a comprar y nos lanzamos por lo que por lo que vamos ¿no? entonces yo creo que en un rato más les grabaré otro clip pues bueno queridos atascados ya regresamos de con mi hermano fuimos como les decía en el vlog anterior estábamos ahí en la Bremen compramos unos chocolates y este fuimos también a comprar el tornillo que le hacía falta a la moto de mi hermano que ya está, ya quedó de hecho ya quedó instalado y fuimos por lo que vamos a comer hoy que fue pollo del pollo feliz no me pagan no ninguna de las dos empresas que acabo de mencionar me paga pero vamos allá anduvimos ¿no? regresé, le terminé de instalar el tornillo a mi hermano justamente en la moto y fui por el refresco para la comida y ahorita estamos esperando a que lleguen pues todos ¿no? que viene mi hermano mi tía con la que vivió bueno con la que vivo ¿no? vivo con mi abuela pero mi tía vive allá arriba bueno vive aquí arriba en el mismo edificio en donde yo vivo entonces básicamente es como si viviéramos juntos pero no revueltos sí creo que sí ah no entonces vino mi hermano de visita a comer como es miércoles de flojera pues tocó comer pollito ¿no? y ahorita pues voy a relajarme tantito porque ya hice varias cosas ¿no? mis trastes acomodé parte de mi cuarto que me falta acomodar un chingo de cosas pero bueno soy soy yo ¿no? hombre al fin dirían entonces ahorita vamos a relajarnos un rato va a venir a comer mi hermano les digo vamos a comer ahorita mi hermano se fue por su por su novia ya la conocen por mi cuñada vienen dejan las cosas de mi cuñada y se van a ir por mi sobrino y pues yo voy a estar descansando porque de verdad estoy agotado he tenido he pasado unas noches un poco no sé como que he estado con insomnio últimamente entonces no he podido dormir bien por ende tanto ayer como antier no tuvieron miedo por eso ¿no? básicamente por eso porque como no he podido dormir bien pues luego amanezco así sin ganas de grabar y para hacer esto pues si hay que tener como que ganitas ¿no? hay que tener ganas de hacer un video de grabar un vlog porque si vas a grabar nada más por grabar pues no queda chido la neta ¿no? les digo ahorita vamos a ir bueno vamos a esperar a comer y después vamos a ir con DJ Anubis un rato es miércoles y al parecer ahorita los miércoles van a ser los días que vamos a estar ahí checando aparte de todas maneras ahora si lo tengo que ver porque tenemos que quedar ya bien con con todo lo que va a ser para el canal bueno con los temas de las dos nuevas secciones que se vienen dentro del canal que de hecho este mes que viene no van a tener ni Zona Gamer ni Meataskon Meataskon va a ser sustituida por Zona Fitness ok donde nos está dando consejos pues de deporte ¿no? de ejercicios rutinas de ejercicios alguna dieta o algún método de alimentación ¿no? con respecto a digo no es no es que nosotros seamos los expertos ni mucho menos ¿no? siempre es bueno ir con un nutriólogo ¿no? a pesar de todo pero no está por demás que alguien te dé un tip ¿no? de vez en cuando para comer saludable para comer sano ¿no? y también les vamos a a recomendar por ahí un par de proteínas de carnitinas de suplementos alimenticios en sí ¿no? termogénicos para quemar más rápido grasas ¿no? ahorita por ejemplo no sé justamente es lo que vamos a decirles en esta zona fitness ¿no? cuál es el termogénico que está dentro del mercado ahorita cuál es el más potente ¿no? vamos a tratar de traer una actualización pues cada dos meses ¿no? de lo que ha estado saliendo mejor ¿no? igual estos son suplementos y shalala shalala ¿no? pero bueno y pues bueno eso va a ser dentro de lo que es zona fitness ¿no? para lo que es el baúl de testa estamos pensando un par de cosas que de hecho es lo que vamos a ver hoy ¿no? porque hay dos, tres temas que están buenos pero no sabemos todavía bien si lo podemos traer o no estábamos pensando en traerles pues cada dos meses ¿no? agarrar una una década y dentro de esa década decir ¿cuáles fueron los cuestiones que estuvieron de moda los ¿cómo se llaman? los los productos que andaban en la tienda ¿no? qué productos estaban de moda qué papas eran las de moda y así y asado ¿no? vamos a tratar de hacer esto y estoy viendo todavía porque probablemente para eso les tenga ahí un par de videitos entrevistas a gente de la época ¿no? de esa época ¿no? y vamos a empezar yo creo que a partir de yo creo que de los 60 70 más o menos para tener un poco de variación ¿no? eso es por una parte y por otro lado vamos a tratar de traerles un juguete que estuvo de moda durante nuestra niñez ¿no? ¿no? conforme a cada año ¿no? de lo que fue la niñez esta etapa de la primaria por decirlo así ¿no? todo esto lo estamos deliberando y ya les estaremos informando dentro de de los mismos segmentos como va a quedar ¿vale? nada más terminamos de hacer este ¿no? lo que es voy a comer a tirar un poco la flojera y ya nos iremos con DJ de nubes para ver los temas ¿no? no me leo más los veo enseguida ¿sale señores? y pues bueno queridos atascados estoy en la azotea de nuevo bueno no de nuevo ya saben que me gusta estar subiendo aquí y vine básicamente porque mi hermano está teniendo su ropa ¿no? ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que llegue mi tía ya para comer ahí con mi hermano mi cuñada y mi sobrino este estoy un poco agitado porque acabo de subir escaleras odio las escaleras entonces vamos a esperar a que lleguen ya nada más comemos yo creo que vamos a ver una película en lo que dan la la hora de ir con el día nubes y pues básicamente ya es casi todo lo que había que hacer hoy ¿no? bueno creo espero que no salga algo más y se sale chido ¿no? ya sabremos ya estaremos enterándonos ¿no? el día de hoy tenemos un buen clima de hecho está algo despejado no está muy muy despejado pero si está algo despejado ¿no? la ciudad no está tan despejado como la otra vez que se veía hasta Six Flags porque de hecho desde aquí se ve Six Flags pero si está o sea no está tan despejado como esa vez pero está despejado la diferencia de antier que no se veía bien no se veía tan chido apenas se veía la latino entonces básicamente pues eso es lo que estamos haciendo ahorita aquí viendo un rato la ciudad contemplando a la nada en fin ahorita que vayamos con DJ Anubis grabaremos algo yo creo que desde allá voy a despedir otra vez el vlog y nada pues y si ven que tengo los ojos cerrados no es no es que esté marihuana no es que esté japonesito sino que me está dando el sol en la jeta bien chingón pues bueno queridos atascados venimos regresando de casa de DJ Anubis estuvimos allá viendo las cosas que se van a poner dentro del nuevo segmento el día de mañana volveremos a ir para terminar de plantear bien las ideas de igual forma el día de mañana voy a ir al dentista porque pues durante el transcurso de hoy me empezó a doler la muela traigo una muela rota entonces pues está mal entonces mañana vamos a ir al dentista vamos a ver si ya tienen el teléfono la planta que le voy a meter al hábitat de pato para poder ya instalarlo en su nuevo hábitat y si todo sale bien yo creo que pues ya mañana podremos instalarle el hábitat yo creo que es todo por el blog del día de hoy espero les haya gustado nos vemos en la que viene hasta la próxima chaquetos 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 Gracias por ver el video.